Hola que tal guardianas y guardianes, bienvenidos seáis todos, yo soy Limón Zoro y en el vídeo de hoy traigo todo lo que va a caer, bueno todo no, la gran mayoría ya que hay cosas que están sujetas a cambios, pero vamos a ver todo lo que va a llegar a Eververso a partir del día 23 de junio de 2020, semana 3 de la temporada 11, así que vamos a echarle un vistazo, os dejo aquí una pantalla completa con todo lo que va a llegar la semana 3, vamos a ir viendo uno a uno lo que nos llega, vamos a ver los 5 primeros que nos llegarían por valor de plata, tendríamos Onda de Rimskeeper por 800 de plata, aplastamiento de talón de de arriba, un remate por 800 de plata, tendremos un emote multijugador, Air Rift por 800 de plata, la primera Sparrow vehículo exótica por 800 de plata y un ser emocionado, un emoticono gesto por 200 de plata azul, sin más, azul. Por polvo tendríamos por 200 de polvo, la gema concentrada, estos 3 primeros siempre nos los traen, el Glimmer's Art por 250 de polvo luminoso y la bendición del carroñero por 250 de polvo luminoso. El primer gesto por polvo luminoso sería el selfie, este yo creo que mucha 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 gente lo tiene ya, yo conozco mucha gente que se anda sacando selfies ahí, bueno da igual. 3.250 de polvo luminoso para sacarte un selfie con tus colegas ¿vale? El polemología, polemología por 1.250, el diseño para el Gimbreaker, ahí está, ahí queda, sin comentarios. Proyección del Minjack por 1.500 de polvo luminoso, el primer Shader lo tendríamos por 40 de polvo luminoso, corteza de mantequilla, tendríamos aquí Llamada a la Cortina por 3.250 de polvo luminoso, duelo, otro gesto por 700 de polvo luminoso, la embarcación o nave o da igual, como lo quiera llamar cada uno porque ya esto es un descojono y la peña lo llama como quiere. 2.000 de polvo luminoso para el cuento alto. Tenemos el espectro, concha de majestad clavada por 400 de polvo luminoso, parece esto que te va a frotarte la espalda, bueno, en fin, tenemos el Ornamento de Armadura Universal, pone un 3, 5, 7, 8, 14, o sea que esto estará, pues eso, lo pondrán, lo pondrán baratillo, no creo yo que cueste mucho, un gesto para la balestra que nos va a costar 1.250 polvo luminoso, residuos estériles y tenemos proyección de San 14 por 1.500 de polvo luminoso. Y bueno, luego como veis en la parte de Armaduras de Clase van a traer unos cascos para Titán, Hechicero y Cazador, el del Cazador sería Máscara de Descubrimiento Intrépido, 1.200 de polvo brillante, Yelmo de Exploración Intrépido, 1.200 de polvo brillante y Campaña de Consulta Intrépida, 1.200 de polvo brillante. Y bueno chicos, esto ha sido la tienda vista rápidamente para la semana que viene, repito, el día 23 de junio, con el reset del martes, semana 3, temporada 11, así que si habéis visto algo, o veis algo que os interese, ya sea un diseño, un gesto, el selfie y tal, saber qué puede costar, o qué es lo que va a costar, para que no os gastéis todo el polvo luminoso esta semana, y si os falta, pues para que lo podáis farmear e ir a por él, haceros vuestros contratos, y nada chicos, si os ha gustado este contenido darle un like para hacérmelo saber, compartirlo con todos aquellos guardianes que creáis que les pueda servir y de ayuda, y gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!